Bueno, en principio, brevemente, un balance de esta larga jornada, ¿no? Sí, una jornada altamente positiva. Hemos podido debatir, discutir y sacar conclusiones de la problemática de la violencia institucional, hacerlo acá a pesar de la lluvia, en la calle, en la vía pública, construirlo con las organizaciones, con los familiares, con los funcionarios, con altos funcionarios del poder político, judicial, ejecutivo y legislativo. La verdad que el balance es más que positivo, nos sentimos colmados, las expectativas del encuentro y nos vamos preparando para el 8 de mayo, que es el Día Nacional de la Lucha contra la Violencia Institucional, donde vamos a trabajar con toda esta fuerza que nos dio este encuentro en cada escuela de la Argentina, discutiendo este problema con los pibes y construyendo conciencia para que esto no vuelva a pasar. Justamente, ¿cuáles son los proyectos que siguen, además de esta fecha, en relación a la campaña? Bueno, la campaña sigue cotidianamente, construyéndose como siempre, el objetivo principal hoy es federalizarlo, el sábado que viene la lanzamos en Tucumán y así tenemos una agenda de muchísimas provincias, vamos a esperar, tenemos el objetivo de este año llegar a federalizarla en términos generales, en todas las provincias del país y seguimos trabajando, tenemos propuestas para discutir un manual de estilo con los medios de comunicación, para ver cómo es que abordan la problemática, tenemos propuestas para ir construyendo con los pibes también mecanismos de participación popular y de incorporación de los pibes también, un proyecto que tenga que ver con la inclusión social de los pibes y pibas que son generalmente los más castigados por esta violencia. Y después los proyectos de ir discutiendo con las fuerzas de seguridad, ir debatiendo, ir construyendo regulación, control político y civil de la seguridad. Tenemos que hacer una gran movilización de pueblo, construyendo por todos lados una seguridad democrática y popular. ¿Qué frutos viene dando esta campaña en lo que es el despliegue territorial que hicieron? No, buenísimo, muchos. Primero lo que sucede es que nos llegan miles de casos todos los días, esto es una realidad que no podemos ocultar ni la vamos a ocultar. Eso primero. Y después que vamos logrando dar alguna respuesta, porque es distinto ir a la justicia solo como un familiar que ir organizado, con una campaña detrás, con una organización política, con una organización social o de derechos humanos. Todo esto encadenado permite ir construyendo niveles de justicia o de acceso a la justicia a muchos más gratos y más justos, valga la redundancia, para nuestro pueblo. Así que eso, por un lado. Y después que se va instalando también la discusión en el pueblo, en la política. La principal responsabilidad acerca de la violencia institucional la tiene la política. Porque son los que conducen a la fuerza de seguridad, los que conducen los distintos mecanismos que pueden prevenir, evitar o sancionar, hablamos de la justicia, el ejecutivo, el legislativo, o sancionar estos hechos delictivos. Entonces, que haya pasado por este encuentro, tanto de la política, tanta responsabilidad política e institucional en la Argentina, me parece que nos da una perspectiva de empezar en serio a tomar en la agenda pública la problemática y resolverlo. Una más. En esta discusión que se vino dando de la reforma judicial, los distintos proyectos que estuvieron en danza en el Congreso de la Nación, ¿crees que estuvo un poco soldallado, un poco, este rol de la justicia como legitimador de la violencia institucional? ¿Crees que queda una cuestión pendiente ahí? Sí, no se habló mucho sobre volada por lo bajo, en realidad, porque también se preparan las audiencias públicas para los grandes medios de comunicación. Entonces, estamos todos esperando la cuestión técnica o la crítica técnica de tal o cual organización. Son algunas válidas, otras malintencionadas, desde intereses espuros, pero en realidad lo que no se dijo, sí lo dijeron muchos legisladores en el Congreso, lo que no se dijo públicamente fue la voz de los que no llegan a la justicia, que son todos los que vimos acá hoy. Esas víctimas que es imposible acceder a la justicia, porque hay una justicia que tiene doble vara, una para los ricos y otra para los pobres, que tiene doble sentido de justicia, uno para los ricos y otro para los pobres. Y esto no se dijo, no está en la discusión, y nosotros creemos que esto aporta para incorporar esa discusión que recién empieza.